Lo que tenemos que aprender mi hermosa Rachel es del ejemplo del grupazo de Voz de Mando quien trae esa canción de que ahora resulta, que nos llega al corazón señores y estuvimos con ellos y esto fue lo que nos dijo, venga de ahí Y ahora resulta que te sientes el más bello monumento El grupazazazazo Voz de Mando sigue cosechando éxito tras éxito y ahora estos gruperos se lanzan a conquistar Sí, el mundo entero Y ahora saludos Y vaya que con este estilo tan polémico, sí que están dejando huella pues su música es tan pero tan original que ahora miles y miles de parejas se identifican con ellas Y ahora resulta que te sientes el más bello monumento Señor, ya hasta quiero llorar Yo creo que a todos nos pasa Nunca nos ha pasado ni nos volvería a pasar Nos pasa que mucho en los bailes mujeres son las que se arriman y nos platican sus casos que le han hecho inversiones a los hombres y que les terminan pagando mal también Entonces, bueno, esto se ha vuelto genérico Como menciona mi compadre acá que siempre, o sea, siempre llegan las muchachas y nos dicen No, pues alguna mujer, yo le invertí, yo le di, ahí lo traía bien vestidito el amigo y me pagó mal Le pagaba el gimnasio y le compré lentes y de esto y aquello Y el cantarle al amor, sí que los tiene bien agotados Tanto que, al parecer, ni habían desayunado Pídanse algo Y vaya que le entraron con singular alegría Mostrándonos así su sencillez Salud, salud Y por andar yo de buen anfitrión, mi presupuesto, sí que se excedió Ya llegó la cuenta, este, ay Dios mío ¿Quién iba a pagar esto? Pues nos invitaste y nos hiciste la cordial invitación Sí, ¿verdad? Este, bueno, este, ¿y ustedes van a estar otro rato aquí? Este, ¿cómo iba el tema otra vez? Un pedacito Y ahora resulta que te sientes el más bello monumento Que no traes ni pa' pagar la ch... cuenta Ahora resulta No, sí traigo Espérenme tantito Ay, la cartera Ay, Dios mío Mejor les aplico el dicho que dice El pedir no empobrece Préstenme pa' la cuenta, la neta no traigo nada Sale más caro que la maldita sucia tú No me digan eso Ay, pobrecito, Rafi Señores, es que no me han dado la tanda, mi queridísima Rachel